No, porque yo no quiero la pelúa, a mi me gustan despiladas Eso no es real, en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera Una de las preguntas más frecuentes en la ciudad de Barranquilla es ¿Dónde puedo desayunar en esta ciudad cuando me despierto muy temprano? Porque la cultura de los desayunaderos en todo el país la verdad es bastante grande Y aunque en Barranquilla hay varias opciones donde puedes ir a desayunar No es una cultura que esté tan organizada por decirlo de alguna manera Y eso ya se los dije en el video que les grabé en Cartagena Donde les contaba cuánto cuesta desayunar en un hotel lujoso de La Heroica Entonces, siguiendo con esta sección por decirlo de alguna manera De buscar lugares donde se pueda desayunar en diferentes ciudades El día de hoy me encuentro en un restaurante nuevo Que abre en la ciudad de Barranquilla y que tiene unos desayunos Pero de una gastronomía diferente Estamos hablando de Guayanés Que es un restaurante que está ubicado en una ciudad de Barranquilla Que es nuevo de hecho, como les dije Y se caracteriza por tener comida típica de Venezuela Miren quién está por aquí Te cogí así desprevenida, ¿verdad? Sí, también que... Estirándose porque... La hice despertar temprano pero te voy a invitar a desayunar Oye... Oye, pero... Sí, yo... Tengo hambre ¿Tienes hambrecita ya? Ya, 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 vamos a entrar a comer Yo también tengo un tremendo filo Señores, miren Esto está ubicado en toda la calle 84 Número 54-59 Y está justo al lado de Ikani Sushi Que es otro restaurante Ya que ya es reconocido aquí en la ciudad de Barranquilla En las mañanas Ellos tienen el servicio de desayuno De parte de Guayanés Y funciona junto con la gente de Ikani Y pueden utilizar toda la terraza espectacular Que está en esta esquina del 84 con 54 Que me parece súper genial Que ustedes saben que ahora con todo este tema del COVID Pues muchas personas quieren comer Y quieren venir a estos lugares Pero quieren estar al aire libre Entonces, en la mañana pueden desayunar aquí Y utilizar estos espacios abiertos Bueno, lo único que yo les digo es que Si vamos a desayunar comida típica venezolana Entonces yo necesito mi arepa Y ya allí me dijo que crea unas empanaditas con unos pequeños Aquí los deditos de queso le dicen pequeños Y ya me dijeron que tienen pequeños Entonces vamos para adelante Para adelante Como los loquitos de la ciudad de Barranquilla Mierda, ya me dio miedo A ver, aquí tengo mi billetera Todavía la tengo conmigo O sea, a mí me encanta que dice eso Y ayer que íbamos en el bus Con el celular saliéndosele del bolsillo La billetera en el bolsillo Que tenía un hueco Y este hijo de madre Iro, Iro O sea, a ti cualquiera te puede hacer Y sacarte la vaina No, si Hombre O sea, él Se le va Ay, lo llevaló Hombre O sea, niña que ve de temprano Reposa, niña Reposa Reposa, seco Miren Ey, aquí tienen que escanear El código QR Ustedes saben cómo es Para que les pasen la carta Entonces vamos a ver la carta Y de dónde vamos a pedir Porque ya allí me dijo Que tiene mucha hambre Sí Tengo la filomena Como dicen muchachos La barriga pegada al espinazo Ey, bueno mi gente Cuando ustedes leen el código QR Eso los va a llevar directamente A WhatsApp Y cuando estén en el WhatsApp De ellos Deben escribir algo Por lo menos un hola O lo que sea Inmediatamente les mandan el link Para que ustedes puedan acceder al menú Miren Ellos venden de todo En rollitos sencillos Los famosos pepitos El plato navideño típico de Venezuela La cachapa Uy, la famosa cachapa Yo creo que acá vamos a venir A hacer un video de la cachapa Pero hoy creo que no será ese día Vamos aquí a la parte del menú Aunque también creo que venden Las cachapas en la mañana Mmm No sé si pediremos una cachapa ahora Pero vamos a ver Miren Tienen los pastelitos Los famosos pastelitos Las empanadas de pabellón Las arepas Que ustedes pueden colocar Los toppings Caraota Carne plátano También tienen los tequeños Que están por aquí Por acá que tenemos Arepas con nata Mini tequeños Papas cheddar De granado maracucho Uy, que interesante Oye Todo esto lo tienen ahora Para temas de desayuno Sin embargo Les voy a averiguar Si a esta hora de la mañana También pueden encontrar Las cachapas Yo creo que también Se pueden pedir las cachapas Uy, una cachapa Ey Con un queso de mano venezolano Uy, mira a ver Se me hizo la boca un chorro Una cosa espectacular Pero bueno Vamos a pedir Porque creo que vamos a comprar Uno de cada cosa Porque ella tiene mucha hambre Y no me estoy pensando En la canalera Que te pide Ay, Dios mío Ella está pensando Nada más en esto Tú puedes creer En lo que está pensando Ella está ahí Está ahí que está en plan Y yo mamá Me pone un poco de costo O sea Ella está pensando En qué efecto Le va a producir Lo que se va a comer No en sí le va a gustar No hay que seguramente Va a estar rico Porque lo que de solano Cocinan bacano Ella debe sacar un canal En donde ella no hable De qué tan rico sabe Sino que en cada cosa Que vaya a probar Diga Bueno El efecto Que va a tener esto Va a ser tal Vamos a comer, oye Ey, miren Por aquí nos trajeron Papelón Así le dicen Al agua panela O al guarapo Ah, pero nos dijeron Que era como Un poquitico más fuerte O sea Que te vas a emborrachar Porque tú no has comido Te sientes más fuerte Pero siento que es como En el limón En el limón Y en el azúcar O sea O sea El azúcar No, el dulce de la panela Está full full En ambos sentidos Mmm Bueno Ey Papelón Que chévere Me encanta Como empiezan a llamarle En cada país A los productos Que son similares Por ejemplo Lo dicen En la cripeta Le dicen Cotufas No, el cambur El cambur Que es el banano El guineo El cambur La misma vaina Sí, sí Es exactamente lo mismo Sí Ay, qué rico Ey, algo chévere De este restaurante Es que miren Ustedes entran Y me también Te encuentran aquí El tema de la cocina Ey, miren Esa tremenda Empanadota Esa mena Que parece un boomerang Cuadro Empanada gorda Y empanada grande Y ustedes pueden ver Aquí cómo le preparan Los productos Eso me parece súper chévere Aquí tenemos la carne mechada Por ahí están preparando Las empanadas Me gusta mucho Que ellos las hacen al momento Y te las fritan al instante Entonces salen Crocanticas y calienticas Eso me parece súper chévere Ya tienen las arepas Puestas en la plancha Uy, no Ya, ya Yo mejor dicho Ya se me hizo la boca agua Cuadro Ay, miren Ya van a colocar a freír La otra empanadilla Opa Y por ahí ya escuché Que iban a colocar las cachapas Están volteando las arepas Oye, pero Qué bello Eso Eso Sí, se viene Se viene Se viene Se viene Ah, aquí tienen Pillen Ey, la cachapa Para los que no saben O que viven acá En Barranquilla O en Colombia Se parece mucho A la arepa de choclo Es, ojo Es similar Pero no es igual ¿Por qué? Porque normalmente La cachapa Tiene una textura Un poco más Por decirlo De alguna manera Más blanda Ya La arepa de choclo Es un poco más maciza Aquí esto parece más Un pancake Mira como lo ponen En la plancha Y lo empiezan a freír Mmm Uy no Y es gigantesco Es muchísimo más grande Que una arepa de choclo Y mucho más delgada Parece un pancake Literal Ey Además de que Estas cachapas Normalmente Vienen con toppings ¿Qué quiere decir eso? Y los toppings En la comida típica Venezolana Son una cosa absurda Estamos hablando De que le ponen Mucha carne mechada Le ponen chicharrón Algunos Hay otro que le ponen Mucho queso de mano Le ponen queso también Del otro rallado arriba Algunos le ponen Hasta caragotas O sea Estamos hablando De unas cosas Bien absurdas Y bien gordas Bueno ahí les voy contando más Porque yo creo que Esta es una opción Muy interesante Para diseñar La ciudad de Barranquilla Si quiere de pronto Probar gastronomía Del vecino país Que no es tan distinta De la nuestra Pero que tiene Algunas distinciones Que me parecen a mi Muy interesantes Y además Es muy delicioso Señores Y aquí ya llegó La comelona Miren este espectáculo La famosa cachapa Venezolana Para los que no la conocen Se las presento Miren como queda Primero es muchísimo Más grande Con arepa de choclo Como les dije Y este es el famoso Queso de mano venezolano Que es espectacularmente Delicioso La verdad Es muy muy rico Por acá tenemos Los famosos tequeños Queso de dedito Tiene de todo Menos caras Eso parece una morcilla Es gigantesca Miren ese dedito ahí Gordo así Y contundente Bueno pero ahorita Ya revisaremos el interior Por acá tenemos Las empanadas Que también como se dan cuenta Son grandes Y son gordas Y vienen rellenas De carne mechada Y por acá Las famosas arepas Venezolanas Esta es la reina Pepiada Que viene como Con un purecillo De pollo mechado Con queso amarillo Y también tiene aguacate Por acá tenemos Y que la peluda La peluda Carne mechada Con queso amarillo Daniel come queso cheila Queso cheila Como dice nuestro amigo En honor a él y tal Con queso cheddar Y por acá Tenemos La famosa arepa pabellón Estos señores Tiene carabotas Carne mechada Y maduro Para que tengan una idea Las arepas Comienzan desde los 10 mil pesos En adelante Eso depende del relleno Que le pongas Las empanaderas Y los pequeños 3 mil pesos Y la cachapa Tiene un precio De 14 mil 900 pesos Recuerden que cachapa Hay diferentes tipos Yo ya les hice un reel De las cachapas De aquí de Guayanés Está en mi cuenta De mi Instagram Así que Si no me sigues Papi sígueme Aquí te dejo mi arroba Es gratis Para que vayas Y veas Los diferentes tipos De cachapa que hay Que créeme Son muchísimas Para finalizar Nos trajeron otra vez El famoso papelón Que como les digo Está súper delicioso Y además Viene gratuito O sea Si tú compras Tu desayuno Te enciman Tu bebida Chévere Y esto que ven aquí Esto que ven por aquí Es una tartara De aquí de la casa Y esto me dicen Que se llama nata Y es como un sour cream criollo Por algo así Me estaban diciendo Más o menos Sin embargo Hay una salsa muy famosa Que hace falta aquí Que es la guasa caca Y ya me dijeron Que me la van a traer Pero gente Yo creo que es momento De comenzar A comer Aquí voy Con la cachapa Que espectáculo Que cosa tan deliciosa Por aquí me trajeron La famosa guasa caca venezolana Pero ahora con la empanada Que la vamos a usar Eso huele Esta vaina huele un espectáculo Esta vaina parece Como vallecero para una carne Que rico huele La cachapa Soy fan Me encanta mucho Porque es un poco Más blandita Todavía mucho más blanda Que la famosa arepa de choclo Dios Ese queso de mano Venezolano Tiene como Una acidez Al mismo tiempo Tiene una grasa Y estira de una manera Una elasticidad Perfecta O sea Me parece que es una cosa De locos De hecho Quiero que sepan Que aquí venden El queso de mano Por si lo quieren comprar Porque es muy difícil Conseguirlo Dios mío Gente Que espectáculo Que rico Una delicia Una delicia Pero bueno Lo que queda aquí Es banquete Voy con la empanada Papá A Daniel A mí nos ha hecho mofa Voy a comer a mitad Para que ya De entrada les cuento Buena carne mechadita La masa Me recuerda mucho A una arepa de dulce Una arepa de dulce Porque la masa Es dulzonga Por eso es que Nos trajeron Guasacaca Que es como La salsa típica De Venezuela Esta Y me dicen Que debo probarla Pero con guasacaca Ya Así Vamos a hacerlo así Y probemos ahora Con esta Oye Es que rico Es diferente Claro Dios Un espectáculo Porque esta salsa Sabe mucho a verdura Que da contraste Porque no es dulce Yo colocaría Este empanato Ya más gorda Le colocaría Más cosas Allá adentro Así para que Por acá Este grasa yo Cerca Y si Ya me dijo Gandillo Pero si yo si Gandillo Es que Que pueda hacer Esta bacana Muy rica la empanada Hay de carne Mechada Y de pollo mechado Mi amiga Y ahí Hace rato Que se está dando Guerra Con la Con la pabellón ¿Cómo te fue Con esa arepa? No jodas Deliciosa Yo amo las carahotas Ajá Y la carne mechada Y la tajita Le da un dulcecito Pero así Todo sabrosito Y le colocaste Guasacacas También Sabía a verdurita A mi me encanta Y como estos dulces Le das un poquito De contraste Mira allá Por donde va No jodas Ya prácticamente Acabó con esa vaina Llegaste tarde Si Llegué muy tarde No puedo probarla ya Me figuró Entonces a mi La reina pepiada No Porque yo no quiero La peluda A mi me gustan Depiladas Que pena Eso no es real En tiempo de guerra Cualquier hueco Es trinchera Si o no hay allí Soy turista Ella no sabe nada Ella es turista Ya sé que me va a responder Esa pregunta Dígale usted Porque el sitio Está apagando la peluda ¿Verdad? Papito Bien peluda Bien peluda Ah no Si es que el tema Le gusta Ay hue Puta Esa Pa'lanta Pa'lante Voy a probarla primero Sin colocarle ningún tipo De aderezo Nos trajeron ya varios Aquí tenemos hasta una tartara de naranja Que me parece espectacular Pero ahora Ya Esta es la famosa Reina pepiada Sabe full aguacate con pollo Eso es lo que tiene Pero voy a colocarle un poquitico De aderezo A ver Esto debe darle un toque más bacano Hey familia Esta salsa La salsa Sinceramente yo Le toquerí un toquecito dulce Con la salsita Espectacular Y bueno Primera vez que la pruebo de esta manera Me gusta Porque no tiene el aderezo en la mano Definitivamente Mira Ella aquí está esperando Y que para darle diente al dedito Ella se lo va a comer así Completico Hey Observen Ahí lo corté para que vieran Un trozo de queso costeño Tiene ahí en el interior Wow Herdita Yo riendo ese queso Me lo ve Mejor dicho No jodas Les cuento que se ve muy muy bueno Mmm Muy alto celular Hey Que delicia señores Los huevos están muy ricos Muy ricos Vamos ya Estás atorada Bájalo con el papelón ese pues No sé por qué le dicen papelón Bueno Que guarapo A la panela Digo a la panela A la panela Vamos mija Tú puedes vamos Eso Ay que rico Oiga eso Te yo ríate mija Está delicioso Ese queso Está rico Y esa Y la masa está por fuera crocante Y por dentro blanda Está necesito Sí Está bueno Está bueno Ey es que Es que miren eso La masa No está muy dulce Así que me parece chévere Que esté tan dulce Porque tiene full queso Está blanda Crocancia Ey está rico Y la verdad es que Nos joda Uno se llena Bárbaro Con unos pequeños De estos Un par de pequeños Un papelón Y ya uno queda listo Para la foto Está bien ahí en azul Me estaba comiendo uno por aquí Fuerte Miren como está Ahí Quedó Como dijo muchacha Para finalizar Nos trajeron esto Miren esta vaina Señores Se llama pastelito de pizza Así tal cual Cuesta 3.900 pesos Bueno Yo por aquí Ya le estaba dando viaje A eso Y miren Cómo se le salió El queso Tiene como orégano Ahí Su salecita de pizza Característica Y full queso Dios mío Pero ya No puedo más Estoy muy Muy lleno Y bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo Este video Que te ha encantado Ya sabes Donde puedes desayunar Cualquiera de estos días Comedia típica Venezolana Si de pronto querías probarla Si no la conoces O si eres de Venezuela Ya te di un sitio Bien chévere Donde puedes comer No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao Chau 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 Chau